Aquí realmente son muchas las cosas que se vuelven un hallante, y es un hallante porque cuando a la causa, tú no vas a la causa. Me decía el doctor Meirele que lo que cura es el diagnóstico, decía el doctor Meirele, o sea, decía él, el pediatra, un buen diagnóstico es lo que cura, si tú no das un buen diagnóstico, tú no vas a curar, porque vas a aplicar medicamentos que no están hechos para el diagnóstico equivocado. El asunto del diablo, el ácido del diablo, todavía no se le está buscando el diagnóstico en sí. Se está entendiendo que prohibiendo la venta que hace más de cinco años, se intentó prohibir la venta de unos productos químicos que no vienen para quemar gente. Eso no viene para quemar gente. Entonces, tú le quitas el ácido del diablo, y como eso no viene para quemar gente, el corazón del hombre podrido de esta sociedad es el que está diseñado para quemar gente. A ese que tú tienes, o lo mata o lo cambia. Es a él, no es el producto. El que anda mal del sentimiento, del diablo, de la intimidad, de su trastorno como personalidad, no es el ácido, es precisamente el ser humano. Tú le quitas ahorita el ácido del diablo, y coge a esta mierda si es necesario, con veneno, con vinagre, con lo que sea. Porque el alma de él es la que produce realmente el daño. Se inventará otra cosa, porque ahí es precisamente donde está el mal del diagnóstico. Y aún así, cuando leo aquí en la prensa que dice, prohíben venta de químicos que usan el ácido del diablo. Pero leo por dentro, aquí en la página 14, y atiendan esto, para que usted vea que este gobierno solamente todo es bulto, que al final nada es real. Pues el tipo se ha ganado, salía en la prensa, prohíben químicos, usan elaborar ácido del diablo. Oye, qué título. Y el tipo sale entrevistado, el tipo durmió feliz, muchas llamadas, felicidades, tolete de ministro. Pero oigan este pedacito aquí, este, este, para que usted vean que es un maldito hallante. El ácido del diablo está prohibido venderse en ferretería, pero puede ser utilizado. Dice, la resolución restringe comercialización de estos químicos inorgánicos. Se autoriza única, se autoriza, o sea, se autoriza. Se va a seguir vendiendo, aunque el problema no es el químico, es el corazón sucio del que lo usa. El que tú tienes que eliminar, dale un tiro, para que se lo envíe a Dios. Se autoriza único y exclusivamente para procesos industriales, empresas de servicios, técnicos o profesionales legalesmente habilitados para tales fines, previa comprobación y registro de adquirientes que deberán llenar un formulario de registro, aportar copia del RNC de la compañía o cédula de identidad. O sea, es un país desorganizado, es un país que no se respeta las leyes, que nada tiene consecuencias. Que tú matas a uno y termina antes de los 15 años, de los 10 años, y alguna gente, alguna vez, a los 3 años están en la calle, porque se hicieron amigos de un general que lo necesitaba para matar a otra gente y le dio libertad. O sea, que en un país como este, decir que el producto del ácido del diablo, a la ferretería chiquita, a la cosa pequeña, no se le va a vender, pero a la grande industria. ¿Quién dice que esa grande industria no comprende más para entonces venderle por abajo a doble sueldo el ácido del diablo? Es este país, o es que ustedes están en Suiza, o es otro país, o es otro país, sabiendo que el diagnóstico, como decía Mireli, no está en el ácido, está en el diablo que tienen metido, muchos dominicanos fabricados por los políticos por este sistema, que ni es democrático, ni es nada, sino un sistema que está organizado para que los pendejos puedan llegar al poder. Y por eso tenemos un Estado de idiota y que creen que la gente es idiota, y eso es lo que permite que el ácido del diablo se va a seguir usando, porque ahorita las grandes industrias químicas lo que van a hacer, que van a comprar grandes cantidades y por abajo al precio doble se lo venderán a la ferretería y vendrá el sujeto, el verdadero diagnóstico con el ácido, con el demonio adentro, va a conseguir su ácido del diablo. Y si en caso no lo consigue, crea un químico, crea una vaina, porque su sentimiento es donde está el mal. Y como no hay consecuencia para aquel que aplique el ácido del diablo, no hay consecuencia, porque si fuera en China comunista, el de Tenare, que quemó a esta altura, ya le hubiesen dado un tiro, ¡correcto! Un tiro real a un sujeto que se niega a ser humano. O sea, ese sujeto no me daría pena que le den un tiro, porque él se niega, yo me niego a ser humano, eso fue lo que hizo el tipo de Tenare cuando le tira el ácido del diablo. Entonces, aquí está este tipo, Eddie Alcántara, con todas las, yo resolví el problema, prohíbo a la ferretería pequeña, a la chiquitica, que vendan el ácido del diablo, pero a las grandes industrias se le va a permitir. ¿Y quién en este país no sabe, quién en este país no sabe que esas grandes industrias ahorita van a ser un capital con el ácido del diablo, porque lo van a vender el doble otra vez y llegará a las manos del que está endemoniado? El diagnóstico está en el castigo que se le aplique. El diagnóstico es un tiro al que ponga ácido del diablo, a él y al familiar que venga a defender esa vaina. ¡Pum, coño! ¡Jodido! No, que era por amor, por sentimiento, porque le pegó, bueno, ese es su problema. Él lo interpretó así y el Estado lo interpreta, ¡pum! Así. Es la única forma que tenemos de resolver el problema. Me oigo yo como muy radical. ¿Por qué me oigo así tan radical, tan odioso, tan pesado? Ah, porque yo sí entiendo que la flojera del dominicano, como dice el Papa, cada día estamos más flojos, más nos importan las cosas, nos da tres pitos todo, lo malo parece no tan malo, lo bueno parece no tan bueno, o sea, nos estamos volviendo simples. Y por eso, pero si no se toma medida, la extrema que es la que se requiere, aprendiendo de los países grandes, si aprendemos de los países grandes, de los que han triunfado, ese debe ser el modelo. El modelo mío es China, China comunista. En China comunista se sabe el diagnóstico. Tú aplicaste ácido del diablo, tu diagnóstico es que no es en el ácido que tenga el problema, es en ti. Para que no sea repetitivo, tu acción te dan un tiro, ¡punto! Y el que esté al lado, adiós coño, mira, le dieron un tiro a ese y yo intentaba eso, pues dele un tiro también, ¡pah! a otro que intente. Parezco grosero, parezco pesado, pero le voy a demostrar ahora lo que es un país cuando trabaja con un Estado que piensa para la gente. Cuando un Estado realmente evoluciona, aplica la política pensando en el crecimiento de su país, pero como colectivo. Aquí no, aquí cualquier vivo está pensando en él, cualquier ministro lo primero que piensa es en él, un diputado en quien piensa es en él, por eso están cayendo en el narco, porque como diputado esta vaina me da la oportunidad de tener relaciones con el narco y voy a explotar al narco. La gente cree que el narco explota al político, ¡no! El político explota el narco, el negocio del narco no toca la política, el político es quien explota el narco, y el narco, si le saca beneficio a su comercio, tú ves que en la Z dicen que Pablo Escobar cometió un fallo, ¿qué fallo del diablo? Que quiso ser diputado, no, no, los políticos quisieron que fuera diputado como una forma de congraciarse y sacar recursos para que otros pudieran colarse como políticos. Él no, él intentó, yo tengo cuarto y voy a intentarse diputado. No fue una estupidez, es que intentó, porque los cuartos sirven para ser gozados. Y si usted cree que eso le permite gozar, porque hay muchos diputados que están gozando de ser diputados, que están disfrutando esa vaina de ser diputado, de ser senador. Me gusta ser senador, como me dijo un senador. Yo soy VIP, VIP como senador. O sea, disfruto, disfruto, vivo esta vaina. Entonces, hay que ver dónde está el mar.